Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario, Iremacurtó-Kennels. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo. Me salgo un poquito del perro de presa canario, pero lo que voy a plantear está relacionado con todos los perros de trabajo. En el vídeo, selección, selección y más selección, viene un José González Aguilar y me pregunta si el presa canario, con respecto al lobo, si serviría algo por un estilo. Vamos a ver. Vamos a ver, José, José, y aficionados en general. Los perros loberos son muy antiguos, muy antiguos. En todos los países donde se ha habido explotaciones de ganado, lanar, caprino, vacuno, incluso caballar, en tierra de lobos, pues han necesitado perros y por selección, desde hace, yo me atrevo a decir, milenios. Estos perros ganaderos, de los que forman parte los mastines españoles, no hay más que ver con todos esos, desde Turquía, todos los países de Asia Central, esos países, los alabáis, y todos esos animales, esos perros, en realidad son producto de una selección milenaria. Son pueblos ganaderos, que la ganadería es anterior a la agricultura, no cabe la menor duda, se domestican las ovejas, se domestican las cabras, se domestican los caballos, se domestican, pues, todos los ancestros salvajes, se convierten en domésticos mediante la selección y muchos siglos de selección para hacerlos, lo que llamamos domésticos, están domesticados. Lo mismo que las plantas domésticas, son todos los frutales, todos los cereales y un larguísimo, etcétera, en todos los continentes, las papas ahí en América, el maíz, los pimientos, en fin, todo. Todo eso que llamamos doméstico, es producto de una selección intensiva. Entonces, estos perros han sido para combatir al lobo. Porque imagínense ustedes, hace cientos y cientos de años, milenios, cómo estaría la tierra de lobos. Entonces, había que defender los ganados, que era de lo que sobrevivían aquellas familias que formaban tribus, porque eran tribus, no sedentarias, sino había épocas que eran más o menos sedentarias, sobre todo cuando empiezan la explotación, digo, la agricultura y tal, pero eran trashumantes, iban de un lado para otro, no eran sedentarias, sino que... Y claro, los caballos los seleccionaban para desplazarse de unos lados a otros. Los perros, primero se los comían, después, sin dejar de comérselos cuando era necesario, pues se les tenía también para cargar, para carga, y luego ya para montarse. Yo me imagino que lo primero que montarían sería lo mismo que las cargas a los niños, ¿no? A las mujeres embarazadas, y luego ya se convirtió incluso como arma de guerra. Entonces, esos perros son productos de una selección antiquísima. No es un producto de hace unas décadas para acá, no, no, no. Esos perros, y además, son capaces de convivir. Varios machos ahí, desparramados entre las ovejas, ovejas o cabras, o caballos, o vacas, se crían con ellos y después forman parte de ese gran rebaño que son las ovejas, que son las cabras, y han desarrollado cumpliendo esas funciones, han desarrollado un instinto. Un instinto que ya lo dice la palabra instinto, se comportan por instinto, no por enseñar, o sea, no porque se les ha enseñado, no, se crían con las ovejas y como el perro es un descendiente del lobo, es un cazador, es un depredador, pero no depreda los que tiene allí cuando se han criado con las ovejas, con las cabras, con los caballos, con lo que quiera que sea, ¿no? Pero ese instinto depredador lo aplican frente al lobe, frente al lobo, frente a los lobos, pero no solamente frente a los lobos, a los jabalíes y cualquier otro animal que pueda, a los osos, que pueda, pues, dañar la propiedad, la integridad de la propiedad de esos ganaderos, de esas familias, porque ganaderos eran no solamente un señor que hoy en día ya está, pues, un señor que va con un montón de ovejas, no, era todo, eran pueblos que iban con sus ganados. Entonces, el comportamiento de esos perros se ha ido fijando, como los perros de caza, cada, las razas caninas de caza son distintos tipos de caza, no es lo mismo un sabueso tipo, pues, yo qué sé, el tekel, digo, el tekel, el beagle, y hay un montón de sabuesos que van por el rastro y, por ejemplo, los perdigueros, pues, venteando y todos los perros de tipo podenco, pues, ventean y rastrean todos están especializados en algo, en pluma, en especies que, o sea, los patos, las perdices, en marismas, en fin, todo eso. Entonces, el ser humano ha sacado distintos comportamientos entre esos descendientes de lobos mediante miles de generaciones para cumplir muchos tipos de funciones, pero siempre relacionados con su instinto depredador. Si no fuera así, no sería posible. Entonces, los perros de presa canarios podrían, yo pienso que no, y ahora voy a hablar yo de mi experiencia con mis perros de presa, y yo hago un determinado tipo de selección, y estoy yo siempre enfocado en ese tipo de selección. Lo que hagan otros que los crían y los llevan a las exposiciones, los tienen en las casas y encima al sofá, o en la pererita cerraditos, y luego vamos otra vez a la exposición, y luego a vender hijos de campeones, hijitos de campeones, como si luego fueran a ser campeones los hijos también. Ese es un mundo que yo detesto. Va de retro. No me interesa. Yo concibo el perro de presa canario como animal funcional para la guarda de las haciendas, de las casas, hoy en día de las fincas, de los chalés, de las naves industriales, y yo los críos los selecciono con estos conceptos. Yo ya sé que hay gente mucho más joven que yo, muchas personas mucho más jóvenes que yo, que se han inclinado por el adiestramiento de tipo algo, que lo han cogido, algo de ello, la forma de trabajarlos, del adiestramiento deportivo que empezó con los pastores alemanes, y con las mangas fravo típicas que se fabrican en Alemania, que yo las tengo aquí y los trajes con peto también, bien, y los he trabajado, pero se lo ponía el figurante para no correr riesgo y se pueden ver en vídeos nuestros, por ejemplo, en ataque, ataque a distancia, a ver si respondían o sea, yo fui pionero de todos los que están trabajando hoy en día, perros de presa, probablemente yo sea el más viejo, el que más años lleva con ese tipo, con ese enfoque, pero no convirtiéndolo en especialidad, como hace Paul Meyer en Alemania, que yo no se lo discuto, me parece muy bien, pero ese perro que él trabaja no es presa canario, tendrá algo, por ejemplo, de Iremacurto, me consta, porque él tiene, por ejemplo, descendientes de Jong Yan de Inglaterra, porque este señor, Paul Meyer, como yo no lo he querido ni recibir ni le he querido vender, pues ha comprado perros de la línea de los míos, por ejemplo, aquí en Trenife, a Roberto, de aquí de Candelaria, que ya no cría perros, él se dedica a las cabras, es un gran aficionado y las tiene como explotación lechera, estuve una vez allí, yo a él lo conocía de niño, pero no de adulto, conocía al padre y los tíos de hace muchísimos años, entonces, han comprado perros ahí, han comprado perros en la península, de este, del otro, con tal de que muerdan y vayan y tal, ya esos son los que los interesan, pues esos perros a mí no me interesan, particularmente, ese no es el enfoque que yo tengo, el perro de presa canario, y el perro de presa canario tiene que ser no agalgado, y esos perros que van como centellas ahí, esos tienen mucho pitbull y otras cosas que les han metido, pero ese perro no es el perro de presa canario, cuidado, ese no es, y la inmensa mayoría de esos perros no tienen majorero, y yo he dicho desde el principio, porque eso no lo había comentado nadie, yo en mis primeros artículos y en los otros y más allá, yo hablaba del perro de presa canario y el cruce con majorero de antaño, de hace muchos años atrás, cruzaban con majorero, porque eran bravos, eran mastines, mastines que llevaban muchas generaciones en Canarias, descendientes de unos mastines de España que tenían mucho temperamento, porque eso no se improvisa, eso viene muy de atrás, los mastines de antaño, de hace cien años, doscientos, cuatrocientos, quinientos, eran más bravos, valientes, había que temerles y acercarse por las majadas como se llama donde está el ganado, sobre todo ganado lanar, pues era peligroso entrar por ahí para adentro como entra cualquier ladrón y coger una oveja y llevársela, eso era jugarse el tipo, lo que pasa es que cada vez hay menos ladrones, antaño cuando sí, se respetaba la propiedad privada mucho menos que en nuestros días, llevamos muchas décadas que se respite, siempre hay algún delincuente y a veces era por hambre pero meterse en una majada donde estaban esos perros era jugarse el tipo, no eran mansurrones como ahora los meos y esos que lo ven y muchos que también los utilizan para el lobo que no son de los meos que también dejan entrar pero muchos no son peligrosos y aquí yo tuve un amigo que fue un futbolista profesional que era vasco López el nombre no me acuerdo López ese era representaba productos farmacéuticos visitaba clínicas hospitales médicos y este señor vino una vez aquí para adiestrar un perro un mastín y lo tuve yo aquí un poco le dije mira pero esto no es para adiestrarlo tú lo quieres para defender tu chale sí aquí en Guajara entonces una vez que lo fui a visitar para buscar unos medicamentos que él me iba a dar aquello eran como leones y no habían sido adiestrados dos mastines uno muy mastín de campo con el rabo enroscado y era un perro tremendo bueno pues cuando yo fui allí eso eran a comerme yo le dijeron no no yo no entro ahí dice no yo los encierro no 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 tranquilo no los encierres dame los medicamentos que yo me voy bien esos eran los mastines cuando yo era niño esos mastines existían lo que pasa que después se les socializa mucho se les sociabiliza mucho con los humanos desde pequeñitos que están con la gente desde pequeños entonces claro ya se ven a los humanos a los otros humanos que no son de la familia pues como verían a las ovejas se crían con las ovejas y las respetan pues esos perros son los ideales pero no solamente los mastines españoles y de ahí de Asia Central hasta Turquía y todo eso con sus diferencias de tipo más pelo menos pelo más robustos menos robustos pero todos han cumplido las mismas funciones durante milenios y pasan de generación en generación porque esos pueblos son eminentemente ganaderos entonces pues por ejemplo el mastín del Pirineo francés el Gran Pirine los han llevado a Argentina y a otros sitios en La Pampa yo he visto reportajes para defenderse de los de los chacales y no sé qué depredadores hay allí de la familia de los de los lobos y han resuelto el problema bueno muchos aparte de los peros han puesto burros burros asnos que son que defienden los ganados que mucha gente yo no sé si es que no los tienen porque yo que sé porque confían más en los lobos pero lobos y un par de burros en cada en cada ganado y además los burros pastan por ahí dos o tres burros son peligrosos ellos los 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 lobos les tienen pánico por lo brutos que son a la hora de morder a los lobos y esos burros están junto con las ovejas o con las cabras o con las yeguas o con los animales que sean y funcionan muy bien bueno pues en en Argentina nos han llevado el gran piriné los que no sirven tanto son los mastines del piriné español que es una raza nueva es una raza nueva es de hace unos 50 años para acá porque antes era difícil diferenciar el mastín del piriné francés del piriné español y del y del mastín español pero llegaron los los urbanitas como como bueno iba a mencionar Rafael malo al crudo que fue fundador y criador y presidente del club del mastín del pirinéo pues se enojó mucho cuando yo en un artículo aquí en el predico el día mencioné los cruces con San Bernardo que hicieron allí para sacar el mastín del pirinéo y las primeras generaciones de los primeros desde que cruzaron Pera Fon Pera Fon es un señor de Cataluña no sé si vivirá todavía una vez lo visité con mi hermano mayor y mi cuñada que lo quería yo conocer a él y fuimos a su casa no recuerdo por dónde era en el campo me parece que en Gerona o provincia de Barcelona no me acuerdo bien y entonces ese señor Pera Fon Pedro Fuente me dijo que él fue uno de los primeros que cruzó y me dijo quiénes habían cruzado con San Bernardo bueno a lo que voy es que el San Bernardo era producto en sus orígenes ese San Bernardo que pintan con el con el barrilito en el cuello toda esa historia de las películas y eso bien ese el original era un sabueso que luego le metieron Terranova y no sé qué más eso está documentado no me lo invento yo y sacaron el nuevo San Bernardo y por eso hay perro San Bernardo de pelo corto y perro San Bernardo de pelo largo y ya es una raza nueva que sacaron partiendo de aquellos sabuesos con otros de más tamaño y más pelo pues claro de esos San Bernardo lo metieron para sacar Mastín del Perineo Español claro esos perros funcionarían o no me parece que no que no sería el perro adecuado porque esto es una mente una mente producto de una selección ese depredador que viene seleccionado generación tras generación para defender de los depredadores porque los jabalíes también son depredadores y los osos en España todavía los hay y ahora hay más que hace 40 o 50 años y lobos no hablemos en la zona de León seguro estaba viendo yo un reportaje me parece que no sé si el 60% de los lobos que hay en España están en la zona Castilla-León por ahí por esas zonas y que en España es donde se concentra el mayor número de lobos que hay en toda Europa o sea en España nosotros tenemos que ser los proteccionistas y en Europa los desaparecieron y no quieren que les metan lobos pero claro allí tiene unos políticos que hacen unas políticas distintas a las de España aquí tenemos unos políticos como los los socialistas y los del PP van por la misma línea aunque digan que son otra cosa pero firman todos los mismos acuerdos y las mismas historias de todo no me quiero meter ahora a analizar eso porque estamos hablando de perros bien entonces por ese lado esos mastines del Pirineo yo pienso que no porque tienen otras cosas de atrás que no se seleccionaron generación tras generación para defender y convivir convivir con el ganado y defender al ganado del lobo y del depredador humano bien entonces amigo José los perros de presa la mayor parte de los perros de presa que andan por ahí no no servirían aunque entre ellos se toleren pero el instinto para ellos estar acechando mirando pero ellos lo hacen voluntariamente conscientemente esos perros no es instintivo ellos están observando cualquier cosa que se mueva por el horizonte allá van ellos como fieras unos mejor otros peor los meos nada los que siguen criándose en el campo generación tras generación aunque algunos de estos ganaderos han cometido el error de meter meos por ejemplo Emilio que yo me había confundido en el nombre Luis Álvarez hablaba yo que me traje una perra de allí y después he descubierto ahora recientemente que no era Luis Álvarez sino Emilio Álvarez que yo estuve tres o cuatro días allí viendo sus sus mastines y me llevó a ver mastines de ganaderos y ya yo vi meos vamos por varios pastores en varios o sea que no eran ya los mastines de de campo sino ya esos meos con esas papadas y esas cosas y los que me gustaron fueron los de Emilio bueno pues ahora mismo me he puesto yo en comunicación con la hija porque Emilio murió hace unos cuantos años me parece que murió con 73 o 74 años por ahí y hablé con la hija y la hija me dijo no es mi marido quien lo lleva entonces yo hablé con el marido y me dijo y me mandó fotografías que las tengo ahí en el móvil me mandó whatsapp si está igual pero yo ahí ya veo no los mastines que tenía Emilio ahí le han ido metiendo los meos y claro esos mastines yo que quieren que les diga no es que quiera desprestigiarlos pero es que no son se han salido de aquellos mastines que yo le vi a Emilio grandes fuertes hasta en el color han cambiado estos todos son del mismo color son del mismo estándar son unos meos cruzados con meos y tal y eso pues ya no los perros míos de presa tampoco tampoco no los veo para el lobo imposible porque el instinto no se improvisa no se les adiestra es instintivo es instintivo y además los mastines aprenden con otros mastines los cachorros siguen el ejemplo de los mastines adultos tanto en machos como en hembras y sale uno el más aguerrido y van los demás también y eso les da confianza y agreden al lobo y agreden al jabalí y al oso a lo que se ponga por delante otra cuestión los mastines son por instinto tendemos a decir son muy inteligentes no es cuestión instintiva ellos no se exponen fácilmente son tres o cuatro y claro saben que los lobos hay que temer al lobo y más cuando son tres o cuatro incluso uno o dos son peligrosos y aunque lleven los collares especiales esos de punta las carlancas y todo eso que en todos los países en todos el mismo tipo de collar que eso significa que todo viene de lo mismo y en España vienen de allá de hace muchos siglos milenios probablemente de aquellos pueblos europeos que fueron entrando con sus ganados y sus perros en la península ibérica y ahí quedaron hasta el estrecho Gibraltar y ahí seguimos y nosotros descendemos según los estudios genéticos los españoles los que procedemos de allí de muchas de muchas generaciones descendemos por línea masculina de aquellos europeos que llegaron con sus carromatos sus perros sus caballos y sus vacas y su todo bien entonces claro meter al perro de presa pues que no porque estamos seleccionando con otros conceptos y además que eso tienen que criarse allí pero de perros ganaderos de perros loberos meten por ejemplo dogos alemanes o rottweilers o eso sí yo he visto alguna ganadería que lo tienen incluso allá en Asia central tienen algún pastor alemán o un rottweiler porque lo han comprado por eso por la novelería como se dice aquí en Canarias pero realmente esos perros de verdad útiles para la defensa de sus ganados son aquellos y en España los verdaderos son estos y en Portugal los loberos son descendientes de españoles porque allí llevaron los perros extremeños y eso y los cruzaron los de serra de estrella y todo eso viene de ahí y no de hace mucho el siglo pasado perdón el siglo XIX y siglo XX y han seguido metiendo lo mismo que los caballos porque el ganadero lo que quiere son perros efectivos venga de donde venga y me consta me consta de que algunos de allá de Asia central de por allí lo han metido en España también y muchos ni lo saben y los tienen metidos allí y en algunas cosas se les nota no voy a entrar en detalles pero se les nota podría hablarlo pero como no quiero litigios con mastineros sobre todo de los oficiales pues me callo la boca no levanto la liebre y asunto terminado porque cuando yo escribí en el periódico El Día de los cruces de San Bernardo Rafael Rafael digo ¿cómo se llama este? Rafael malo al crudo una carta al director y me bueno me salió a de huello y yo pues nada pues muy bien allá usted pero la verdad estaba de mi parte no de la de él va a ser un cínico lo que tenía que haber hecho era haberse callado porque él sabía mejor que yo y mucho antes yo me enteré a toro pasado y además de muy buena fuente de muy buena fuente además que cantaban los perros yo entiendo algo de perros yo no sé los años que llevarán en el mundo de los perros Rafael malo y él ha estado concentrado sí juez y todo lo que ustedes quieran dentro de la cinofilia oficial pero yo no sé los años que tendrá ni con cuántas razas habrá trabajado este señor cuántas razas habrá criado y cuántos perros habrá diestrado y yo he diestrado muchísimos de todo tipo he criado varias razas y he observado y estudiado muchos perros y en muchos sitios pues porque es algo que a mí particularmente me motiva me interesa no solamente por lecturas yo no soy un cinófilo de biblioteca como me dijo un padezcan serrado este Salvador Gómez Toldrá no, 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 no dicen la criadora es mi hermana Josefina Gómez Toldrá ya de eso lo he hablado y lo he escrito este señor escribía y hacía revistas y libros y libritos ayer tenía una en las manos que diríamos que el que fue el que llevó el tema fue Salvador Gómez Toldrá me di cuenta ayer viendo el libro y haremos un comentario ese libro bien pero claro esos libros están escritos por personas que saben de verdad de las razas de las que están hablando no Cardona Sosa que ya lo he mencionado Antonio Cardona Sosa sabía de perros de Ganado Majorero ni puñetera idea el único perro que tuvo Majorero llamado en el resto de las islas no en Fuerteventura perro de Ganado Majorero o sea perro Majorero por ser de Fuerteventura bien este señor tuvo uno hijo de una perra que yo le regalé a Salustiano de allá de Galdar o no sé si era de Santa María Guía o de Galdar porque están pegaditos los dos pueblos siempre están en el litigio si Galdar o Guía o Guía o Galdar bien entonces los libros realmente deberían escribirlos bueno los puede escribir el que quiera ahora que sean más creíbles son los que los escriben las personas o sea cuando son escritos por personas que conocen la materia de la que tratan como los que todo sobre el pastor alemán de Galdar Becker y Hart dos autores norteamericanos el teniente Galdar Becker y el otro me parece que también era militar de profesión personas con mucha cultura canina y en general sabían escribir y ese libro hay que leerlo para los que somos aficionados perros hay que leerlo porque se aprenden cosas bien entonces uno coge libros y los han escrito personas como el libro anterior de este del señor de las tres M's que por cierto se me olvidó un detalle un detalle bueno se me olvidaron varios pero bueno voy a hacer un día fui a una a una exposición a ver perros de presa hace muchos años de eso eso sería en el 96 97 1996 o 1997 él me había comprado el cachorro aquel que quería darme el premio de poesía a cambio de las 80.000 pesetas de del coste del perro póngale los adjetivos y los calificativos que ustedes quieran a este señor porque vamos y escribió su libro que si lo tuvieran en la mano y lo leyeran página a página es que lo queman porque aquello es una tomadura de pelo una falta de respeto a las personas a las que supuestamente va dedicado el libro personas aficionadas al perro de presa o de cualquier otra raza eso no se le ocurre más que a una persona con poco seso con poco sentido común bueno pues fui a la exposición y lo vi lo vi y él me vio y yo pensé bueno daré una vueltita y luego lo saludo no porque tuviera ganas de saludarlo para nada pero al momento veo que con el chiquillo en fila y sale por la puerta y se fue se fue para no dar para no encontrarse conmigo ¿por qué? ¿tenía algo que ocultar? claro que tenía algo que ocultar estas personas no son legales usted haga una causa con absoluta convicción con conocimiento más menos pero al menos con una buena intención pensando que eso puede resultar interesante pues a las personas que lo lean y tal y bueno cada cual expone sus ideas con arreglo de sus conocimientos y bueno y no le puedes pedir más ¿no? pero escurrió el bulto y no lo he visto nunca más si he topado con él por la calle yo ahora mismo si lo veo no sé quién es porque hace tantos años ya que no las personas cambiamos también a mí me dicen con mucha frecuencia ¿estás igual que siempre? yo digo no, igual que no ahora estoy blanco dice no, pero estás igual que siempre tal y cual sí, pero porque me caracteriza la barba y el pelo pero si yo no tuviera barba larga sino corta o nada y el pelo cortito pues probablemente ya muchas personas que llevaran 40 años sin verme pues si no se topan conmigo de frente así y hablamos pues probablemente no me reconocieran a mí me reconocen en todos lados donde quiero que voy pero es por este motivo ¿no? por el pelo largo y la barba ahora la tengo un poco más recortada pues porque me resulta más cómoda para cuando monto a caballo cuando cepillo caballos cuando trabajo con caballos y en fin todo eso bueno pues José lo siento pero el perro de Presa Granario ni los de Manuel Curto servirían para mis perros son valientes no hay duda unos me gustarán más que otros pero mis perros son valientes son equilibrados tienen talante y lo transmiten porque esa es otra historia los perros se valoran por lo que transmiten cuando hablamos de razas cuando hablamos de reproducción los caballos lo mismo los caballos lo mismo de caballos de temperamento equilibrados psíquicamente equilibrados y con temperamento con funcionalidad con buen paso buen trote buen galope esos caballos si se utilizan con hembras con yeguas de esas características parecidas que son lo que caracterizan a las razas que mejoran cuando se seleccionan por su funcionalidad y cuando se destinan a los morfológicos a los shows como dicen los ingleses pierden por ese motivo los caballos lusitanos que descienden de caballos españoles del siglo XVIII del siglo XIX incluso siglo XVII esa no es una raza portuguesa de orígenes no es de origen español después le metieron alguna cosita más pero nada es el español pero seleccionado en Portugal con unos criterios totalmente distintos en España el caballo español el español que empezó siendo un caballo barroco mandado crear la raza para la realeza por Felipe II pues eso de la época del barroco con muchas elevaciones con muchos campaneos pero claro para la guerra esos caballos no servían eso era para los carruseles para las fiestas para todo aquel boato montados a caballo pero a la hora de montarse en un caballo para la guerra eso los arrimaban y sacaban los otros bien pues entonces en Portugal han seleccionado los caballos españoles para el trabajo para el rejoneo porque el rejoneo en España cuando ya prácticamente se había perdido en Portugal seguía en pleno auge luego desde Cañero Antonio Cañero para acá volvió otra vez un señor de Córdoba se llamaba Antonio Cañero bueno pues este señor introdujo el rejoneo en España otra vez siguiendo en buena medida la forma de rejoneo aunque la indumentaria no fuera la federica una una indumentaria muy muy barroca muy francesa de la época de esa aristocracia insulsa y pacata que no que no estaban más que pendiente de sus pelucas y de sus mallas y sus historias que eran más femeninos que masculinos entonces Antonio Cañero introduce el rejoneo en España otra vez y desde entonces se desarrolla el caballo para el rejoneo pero que se usa de España caballos españoles para el rejoneo muy pocos lusitanos la mayoría o cruzados con lusitano con árabe caballo con algo de pura sangre tres sangres pero sobre todo ya en las últimas décadas básicamente lusitanos porque la selección ha ido en esa dirección entonces claro montarse en un caballo lusitano eso es un caballo yo tengo aquí un luso árabe que vamos eso es una máquina es un paso un trote un galope excepcional pero eso es por selección bueno pues lo mismo mis perros tienen temperamento mis perros tienen buenas bocas mis perros son fuertes y nada de 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 digo de de pitbull y nato eso no 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 tienen otras cosas que yo he ido ahí amalgamando y está metido en la genética de mis perros son muy buenos perros desde mi punto de vista y perros que nosotros vendemos en canarias en españa en la península y para el extranjero pues recibimos muchas felicitaciones y procuramos asesorarles a la hora de venderles un cachorro y yo les advierto cuidado no se lleven por la fotografía dejen yo les explico cuáles son las cualidades de este cachorro y cuáles son las cualidades del otro ahora ellos tienen la última palabra si se equivocan allá ellos pero yo procuro recomendarles el que a mí me parece que para lo que esa persona quiere es en concreto y no el otro es el mejor y no me suelo equivocar pues nada vamos a seguir con la selección de los mastines españoles que yo me dedicaré un poquito a ver si logro que la gente tome conciencia entre los ganaderos que bueno en la medida que yo pueda aportar un granito de arena con respecto a mis planteamientos pues a lo mejor habrá personas que se lo tomen y digan pues yo a partir de ahora voy a seleccionar los perros con los que yo voy a criar para el lobo pero seleccionándolos con radiografías de cadera y lo que nos sirva fuera y entonces en España tendremos lo mejor de los mastines porque España tiene la mejor cantera de los mastines el del Pirineo francés no se puede comparar con el mastine español sostengo yo lo que pasa que han hecho muy buena selección muy buena selección y los han exportado pero si el mastín español de campo del lobero se seleccionara bien se podría exportar pues bueno a cuantos países a cuantos países y se podría vender a muy buenos precios mastines puros bien seleccionados pues nada señores José muchas gracias por el comentario porque eso me ha dado pie o comentario o pregunta me ha dado pie a hacer este vídeo me parece que tiene su interés y yo pienso que adelante con los mastines y los perros de presa para los que los estamos creando para los que los estamos seleccionando y y bueno pues una alusión otra vez con respecto a otros vídeos anteriores que por ahí se cría y se venden muchos perros de presa que no son tales no lo son no lo son aunque les llamen eso y yo ya le dije a dos señores que estuvieron aquí que están metidos en la cría todavía por lo que he visto ahí en internet llámenles perros de presa castellanos madrileños españoles lo que ustedes quieran verdad que llaman el alano español pues llámenlo perro de presa español claro resulta que el alano español no tiene el mismo predicamento de cara al exterior el presa canario sí la denominación de origen lo del alano no se han vendido sí pero no tantos y cuidado que yo he visto últimamente alanos bueno yo vendí perros para cruzar con alanos bueno para sacar alanos porque no había entonces he visto yo hace dos o tres días un vídeo de un señor que habla tonterías ahí de los perros de las realas y allí se ven unos perros alanos que eso podrían pasar como presas canarios y no como los alanos que se estaban criando alanos de los modernos de hace una década dos décadas y como mucho tres décadas un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección equilibrado típico y no confundamos la realidad lo que es presa canario no hay que confundirlo con lo que no es presa canario o a la inversa lo que no es presa canario no lo confundamos como presa canario un cordial saludo con lo que no es